La verdad que muy bien, están haciendo un trabajo muy fuerte, con muchísima predisposición. Realmente estamos muy contentos con los trabajos que están realizando y mediante ya que se sumen los extranjeros que van a llegar, van a ya completar el plato. Está por cerrarse, todavía no está confirmado, están en tratativas, están muy avanzadas, pero todavía no está firme o completada la operación. Lo más probable es que entre esta noche y mañana ya van a estar dos jugadores acá. Ya tienen programados partidos, son dos, ¿cuál es el? El 3 con un equipo de segunda división, el 8 versus Lobos, el 12 versus Pumas, 15 Veracruz, 20 Morena. Por verse, estamos viendo toda esa situación porque realmente es un jugador muy importante, pero también sabemos de la necesidad de Cholos de comprar ese central, y bueno, eso lo está analizando muy bien la directiva. ¿Hay un plan B en caso de que se confirme su baja? Sí. También están todos los papeles ya presentados. Matías está con una gran ilusión de ser nacionalizado. Esperemos, Dios mediante, que se pueda resolver antes del inicio del momento. Yo no sé por qué usted tiene tantas dudas de las contestaciones. Yo creo que son hombres muy importantes del fútbol mexicano, y que realmente veo y escucho que por ahí se menosprecia, y realmente me duele porque son jugadores de mucha jerarquía, y que no solamente nos va a alcanzar para salvarnos, sino para lograr el objetivo, que es calificar a la liguilla. Hay muchos jugadores que no tienen actividad en algunos de los equipos anteriores y después terminan siendo figuras, y es lo que buscamos nosotros. En principio se piensa solamente en este torneo, en la Copa Libertadores. Ningún jugador que vino hoy, que ha privado, nacional y transquero, le permitimos hablar de Copa Libertadores. Eso es posterior, y primero tenemos un torneo muy importante, que es equilibrar la porcentual, y obviamente también la Copa MX, tratar de defender el estilo de la porcentual. Son las jornadas muy complicadas, pero esperamos que realmente el sello del equipo ya aparezca, porque necesitamos de la primera fecha. El torneo, la salvación del descenso, la calificación a la liguilla, empieza con América, no después. Y en cuanto a la cantidad de puntos, nosotros estimamos lograr un porcentaje de entre 55 y 60% de los puntos, que nos permita estabilizar la porcentual y tener la posibilidad de calificar a la liguilla. Si la conozco, he jugado ahí con mis tipos, si la conozco muy bien. Es un estadio hermoso, porque es la estructura de primera línea, obviamente tenemos que copiar con su campo, pero ya a partir del 8 vamos a estar jugando ahí, cuando ya regresemos a Vándaro, ya vamos a estar también a lo mejor el 3 en ese campo que estamos resolviendo, pero sí vamos a estar en contacto y contacto. Es como si jugárselas con cualquier otro equipo, de la misma manera, con la misma reintestación, porque, vuelvo a repetirles, para nosotros la salvación y la calificación en la liguilla empieza en la primera jornada. Y hoy por hoy el rival es América.